El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, manifestó que lo ocurrido el día martes en Metro Centro fue un allanamiento ilegal a la propiedad privada al referirse a las agresiones que sufrieron manifestantes y periodistas. Esas imágenes lamentables que vimos como las autoridades trataron a este gremio, a las personas que estaban ejerciendo su derecho para que los nicaragüenses nos podamos informar lo que sucedió posteriormente en la Iglesia Divina Misericordia. En este sentido, dejar claro que la ley lo que establece, y esto es una situación que hay que entenderla desde el punto de vista de qué es lo que dice la ley alrededor de este tipo de intervenciones, lo que se dio prácticamente ayer fue un allanamiento ilegal. En el artículo 201 del Código Penal lo que expresa es que la autoridad, funcionario o empleado público que allane un domicilio sin las formalidades, prescritas por la ley, será sancionado con pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo período. Se excluye de este supuesto el allanamiento producido en los casos expresamente previstos en la Constitución Política y la ley. Cuando nosotros vamos a la Constitución, podemos ver ahí en el artículo 26 que el domicilio solo puede ser allanado por orden escrita del juez competente, excepto cuando los habitantes de esa casa manifestaran que ahí se está cometiendo un delito, si por incendio, inundación, catástrofe u otra causa semejante, se hallaren amenazado en la vida de sus habitantes cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada con indicios manifiestos de ir a cometer un delito o en caso de persecución actual o inmediata de un delincuente. Aguirre también se refirió a la posición del FMI en su reciente publicación sobre la economía del país. La cifra que está planteando de decrecimiento para este año es de menos 5.7 y en este sentido hay una palabra que utiliza el fondo a lo largo de este comunicado que se repite, que es la palabra confianza, que esa confianza es lo que se perdió por los disturbios sociales y su secuela a partir de abril del 2018 y desde ese punto de vista es importante que en este sentido ellos hacen un llamado a que se hagan reformas estructurales encaminadas a restablecer la confianza de los inversionistas y mejorar el clima de negocio en consulta con las principales partes interesadas. Noticias 12, Darlen Telles